Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, renuncia a su cargo. Según dijo este lunes en un comunicado dirigido a los miembros del Comité Ejecutivo, su ida se debe a motivos de carácter personal. Bedoya, de 56 años, había sido recientemente ratificado en el puesto. Medios locales habían informado poco antes de esta renuncia, vinculando la decisión al escándalo desatado en mayo en el fútbol mundial al conocerse una investigación de la justicia estadounidense contra dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol. Según la imputación contra nueve dirigentes internacionales de la FIFA y cinco ejecutivos de marketing deportivo, algunos presidentes de federaciones de fútbol sudamericanas aceptaron millones de dólares en coimas por la adjudicación de derechos de transmisión de varias ediciones de la Copa América. La gestión de Bedoya se destacó por la contratación del argentino José Pekerman como técnico del Combinado Nacional, quien puso fin a 16 años de sequía de la selección cafetera en una Copa del Mundo.